Entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia De las promesas de cobardes que te quieren ultrañar Ciudad bendita Entre tus calles son tus voces las que gritan Pa'l que trabaja tiene sentido la vida Y lo valiente no se quita Bendita es mi ciudad, ciudad bendita Entre las rejillas de la intensa montaña Van bajando los sueños y toda la gente que los acompaña Bendita es, bendito el niño que trabaja con juguetes Bendita tierra donde el sueño aún nos crece Aunque una lluvia de palabras a tus oídos maneja Bendito orgullo que no permite que te quite lo que es tuyo Con el trabajo tú consigues lo que quieres Aunque la lluvia de petróleo tus calles ya no rieguen Ciudad bendita Entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia De las promesas de cobardes que te quieren ultrañar Ciudad bendita Entre tus calles son tus voces las que gritan Pa'l que trabaja tiene sentido la vida Y lo valiente no se quita Bendita es mi ciudad, ciudad bendita Desde las mejillas de una inmensa montaña Van bajando los sueños y toda la gente que los acompaña Las prostitutas se sienten, el señor del queso y su vía láctea El taxista del carro prestado El pan viejo con su panadero que nació al otro lado El electricista, el albañil, el mesonero, el cantante que sueña con ser escuchado El béisbolista, la secretaria, la que trató venidas Y la señora que vende las antarias La esperanza, el que engaña, que le gusta ser engañado La peluquera, el santero, el que cuida a lo ajeno El que quiere ser opositor y el que dice ser un revolucionario Todos entran y salen de esta ciudad valiente Que en definitiva es bendita por su gente Es que yo no sirvo para estar bravo contigo, mi amor Yo no puedo comer, no puedo dormir, no puedo cantar Yo no puedo hacer nada hasta que nos ilusionemos este rollo, ¿entiendes? Menos mal que viniste, lobito Me estaba muriendo En serio, mi amor Te lo juro Ven acá Un beso Hola, mi Ana Ey, no, yo transparente, yo no insisto, nunca me vieron Ay, permiso ¿Qué pasa, pues? Vamos a... Arreglar este rollo tan feo, ¿sí? Mire, ciudadana, usted no entiende español O sea, no se puede quedar aquí Mañana de nueve a seis, venga, vámonos ¿Qué ocurre, agente? Oh, diablura Sabía que estabas aquí Por supuesto, ¿acaso te lo han negado? Estaba reposando un poco Pero ya me disponía a volver a mis labores Por favor, pasa adelante Muchas sonrisitas Pero cuando uno le pide aumento Entonces el tipo se hace loco Eh, supongo que viniste aquí a hablarme Del problema de los buhoneros De la reubicación esa Pues fíjate que no, Quiñones Yo estoy aquí Porque yo acabo de tener una discusión muy fea con Darwin Porque según él Tú que tienes aquí en tu oficina Una foto donde estamos tú y yo besándonos Y yo quiero saber si eso es verdad Ja, 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 ja Diabla, por favor ¿Cómo tú vas a querer Remejarte a Huancar Barradas? Mire esa pana Me dijo que estaba en un portal de trato Que era Debe ser este Ah, son difuminaciones de Darwin Por favor ¿Quién es esta? Esa es mi señora madre Perentoria de Quiñones Sí Bueno, pero es que Él me dijo que Él me dijo que era un portarretrato así Y que Y que era una foto Donde estabas tú y Sí, sí, mi progesterona Señora madre Y yo, por supuesto Él vino aquí Y registró todas esas cosas Lo dejó Y es un desastre, Darwin Por Dios, no sé qué le pasa Pero Lo que pasa es que no entiendo, pana Porque El médico Bueno, últimamente, chico ¿Qué estaba haciendo Darwin aquí? ¿Sabes a qué vino? Darwin vino a decirme Para hacerme un chisme muy feo Ese Y que tú estabas empatada Que tenías un Hu Con el tal ese Como lo llaman Grillo Con el Grillo Imagínate ¿Qué? Pues sí Y ahora va O sea, te va con el cuento Es que yo y que tengo una foto tuya Con nosotros dos Besanos ¿Qué pasa? ¿Qué le está pasando a Darwin? ¿Será que el Darwin Se nos está volviendo locos? ¿Ah? ¿Será que la disfunción estéril esa Le está faltando al cerebro? ¿Será esto? Primera vez que yo ve a la negra Tan tranquila, vale Ella no es así Ya me montaron el pernil encima Aire, por favor Mira, tengo un poquito de calor Tú te puedes arreglarme un poquito para allá Por favor Arreglarme un poco Un pelín para allá, vale Claro La diabla estaba esperando que yo me fuera Por eso ni le importó cuando me fui Ese está en algo Ya, Aire Ya, Aire, por favor Que tú pesa ¿Sí? Gracias, Marjali Y yo caí en la trampa De más marracho que soy Ahora debe andar de lo más feliz con Quiñones Y yo creyendo que me la estoy comiendo ¡Ah, no! Darwin Darwin, ¿pero qué estás haciendo tú? ¿Te estás vistiendo? Sí, me voy Pero Darwin, por favor ¿Cómo es posible que tú todavía estés así tan molesto Por un hilo dental? ¡Ah, chico! Bueno, pues sí Sí, estoy muy molesto ¿Tú? Sí, sí, sí Estoy molestísimo Estoy molestísimo Pero ¿Cómo se te ocurre a ti Dudar de mi hombría, chica Creyendo que yo me voy a poner una cosa de esas Tan indecente? No, vale No, no, no Yo mejor me voy Mejor me voy Porque cuando yo me molesto Puedo decir cosas muy feas Pero muy feas Menudate, Darwin Que es preferible pasar por loco A que te quiten tu mujer No, pero espérate ¡Darwin! ¡Darwin, chico! ¡Ay, vale! Me cayó el peso en toda la rodilla, chico Y eso fue lo primerito que me dijo ¡Ay! Me dijo el médico que no hiciera, vale Bueno, chico Tú te vas a poner a hablar ahorita de tus rodillas Hay cosas más importantes, vale Ninguita Ninguita ¿Dónde estoy? Estás aquí, en la casa Bueno, en mi parte de la casa Pero bueno, no importa Ahorita no vamos a hablar de eso, mi amor ¿Cómo estás? Es que te caíte redondita Sí, redondita Y caí, mira Caíte con todo el peso en la rodilla, vale Y eso fue lo primerito Pero bueno, chico, que fastidio contigo y la rodilla Ya, vale ¡Qué niña! ¡Qué niña! Chico, yo no sé si lo soñé, si me lo imaginé Pero tú sabes que yo tengo la impresión De que tú a mí me pediste el matrimonio Sí Te lo pedí Y hasta el anillo te traje Bueno, yo se lo pedí prestado a mi hermana, ¿no? Y yo se lo tengo que volver ahora Pero, mira, yo te prometo Que cuando yo cobre los tickets de alimentación Yo te voy a comprar uno verdadero ¿Qué? ¿Pero tú estás oyendo eso, chica? Este no tiene ni con qué comprarte un piche anillo No puede ser, chico ¿Cómo tú le... ¿Vas a pedir la... La mano a mi hermana, chico? ¿Tú no tienes dónde caer este muerto? Mira, un momentico, señor, etcétera Yo gano poquito Pero yo le prometo que a ella nunca le va a faltar nada No, pero ¿será que entonces te vas a poner a matraquear como hace... Como hace tu amiga Barranco Pues te equivocaste Porque Kenny G es un policía honesto ¿Tú de verdad me pediste matrimonio? Sí Sí Ay, chico, lo hice con un sentimiento Quiero cubrirme de ti Quiero dejarme en tus ojos Quiero llenar tus santos Es que lo que pasa... ¿Cómo te explico? Yo estoy planificando mi boda De hace mucho tiempo De como que tenía cinco años, ¿entiendes? Y siempre soñé con una ceremonia grandotota En una catedral antigua, por supuesto Con 17 metros de cola Y con un príncipe azul como tú, por supuesto O sea, nada más te falta La cola, la rumba, los 500 invitados de la iglesia Y el príncipe azul que se quiera casar Y yo soy feliz y tú eres feliz Pero entiéndeme a mí Yo antes que llegaras era un tipo libre Viajaba, iba, venía, hacía lo que me daba la gana Y llegó a usted, ojos grises Y me cambió la vida Y no me quejo, avisado No me quejo Y yo sé que para ti ha sido mucho más difícil Que he renunciado a más cosas que yo Bueno, y gané otras Y además fue mi decisión y no me arrepiento Ni yo, por eso te digo que cuando pase algo malo No me amenaces con que me voy a ir Ay, porque sea mi mamá No, yo no quiero vivir con ese susto Yo quiero que nos fajemos juntos Que busquemos el camino juntos Que peleemos juntos Que nos reconciliemos juntos Que nos enrumbemos juntos Porque sea mi mamá Bueno, pero yo no quiero Yo no quiero vivir con más secretos ni con más mentiras Eh, eh, no tengo más secretos en el momento Tú dices Digo yo ¿Tú estás seguro que la amarraste bien, mi amor? Claro que la amarré bien Yo se amarrá maca Lo que pasó la otra vez Fue que se salió en la alcayata Dale, pues Pero bueno, amarraste bien en la alcayata Sí, sí, la amarré bien Y le puse vigas, concreto Y cabillas y todo Porque no que esto sea una plumita Ay, gracias por ese piropa Papito, mi ruido Ya va, ya va, mi amor Que me estás aplastando el brazo Ya va Y tú me estás clavando el codo Y no me dejas respirar Ya va, vale, no No, no, que para allá Que no nos sale Así no puede Tú no puedes ya No, 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 no me la calo No me la calo Yo necesito una cama dos por dos Como la he tenido yo siempre Bueno, entonces, mi amor Vámonos a un hotelito, papá Hombre, qué hotelito, ver Y además, ¿quién le va a abrir a Kike cuando llegue? Bueno Piazo, tío, tío, tío No, claro Claro, lo que falta es que venga el perro y me orine No, 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 pero qué fue, vale Oye, entonces Es que tú no te imaginas cómo me sentí yo, mi amor Cuando pasé por ahí Y te veo ahí muerta de la risa Con el grande kiosco Y con una agarradera y todo No, tampoco una agarradera ahí ¿Qué, qué? Juan, no te exagere Oye, estoy exagerando Y yo te vi, mi amor Bueno, pero no es que andábamos con una agarradera O sea, fue como un apretoncito así Como agradecimiento y ya ¿Y qué tienes que agradecerle tú a ese tipo, mi amor? Bueno, Juan Yo estaba ahí sentada con Junior Y él me estaba contando lo mucho que ha cambiado Desde que yo aparecí en su vida Y... Bueno, la verdad es que sonaba bastante sincero, ¿no? Tú sí eres bravo, bendita sea yo ¿Tú te creíste la muela del tipo, entonces? Sí Y tú pretendes que yo no me ponga bravo, mi amor Sí Pretendo Porque Junior a mí me puede decir misa Pero con quien yo estoy Es contigo Ahora sí, te quiero decir algo Yo al loco este posesivo Que me estás presentando hoy No lo conocía Lo tenías bien escondido adentro, ¿no? Bien, mi amor, ya, ya Lo que pasa es que a mí me da miedo, ¿entiendes? Porque para mí tenerte es un milagro, mi amor Y yo no quiero que se rompa ese milagro Y eso no va a pasar Eso no va a pasar, Juan Y menos por Junior Tú eres un ser humano hermoso, Juan Eres el mejor hombre que he conocido en toda mi vida Yo a ti te adoro Pero yo no quiero que tú me decías las amistades O sea que tú pretendes ser amiga de ese tipo Bueno, por lo menos pretendo decidir eso yo Si quiero ser o no ser amiga de Junior No, quiero que lo que me separe de él sea miedo A que a ti te dé un ataque de rabia o de celo O es que así van a ser las cosas entre nosotros Dímelo Cuando te miro Hace el día y la distancia se hace corta para...